¡Sacuamos y su tacho no les llevaron! ¡Y el rey de la novela volé! ¡Y lo quise conquistar! ¡Entre la piña me quedaba! ¡Para seguir en los pasos! ¡Eres un negrito firme! ¡Con un ronro de dos orazos! ¡Y yo volver a robar! ¡Eres un negrito marrón! ¡San las cosas del amor! ¡De mi piel, de mi sol! ¡Y el rey de la novela volé en mi corazón! ¡Y el rey de la novela volé en mi corazón! ¡Y el rey de la novela volé en mi corazón! ¡Suscríbete! 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 Levantan el dedo y entre risas y sorrosos Se acudan pasan a la de ver Se acudan con pequeños tallas De la vecino a la luna Mi corazón la acuada Y a la hora que tenía dudas Que no pude decir nada Y a la hora que tiene muda Somos las cosas del amor De mi tierra, de mi sol Y entre el rato, el lar, el joven hock Y entre el rato y el joven hock Y entre el rato, el joven hock Y entre el rato y el joven hock ¿Puede poder salir? ¡Gato! Para acá. Para, para, para. Este gato le decimos el pa, para, para. ¿Por qué hay? Esto va a hacer. Le decimos el pa, para, para. Tiene una parte que necesitamos que cante con nosotras. Para que sea así. Esto va a hacer. Pa, para, 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 para. ¿Se anima a hacer eso? Repácil. ¿Se anima? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 nos veíamos, pero todos los días. Y de un día para el otro tuvimos que dejar de vernos y la verdad es que nos extrañamos de una barbaridad. Yo siempre digo que ella es mi otra voluntad, es mi alma femenina. Y nos extrañamos muchísimo y no sabíamos cómo hacer para por ahí mitigar ese dolor que nos produjo en esta cuarentena. Y creo que la mejor forma o la mejor manera que encontramos de poder acercarnos fue a través de las canciones. Y por eso que surge esta canción que se llama Abrazame Cantar y se las quiero dedicar a ustedes. Acabamos de necesitar que canten la mente. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les van a hacer? Creo que será el corte de discusión del próximo edifico, que primero se van a mejorar y estar en todas las plataformas. Así que lo pueden que me gustaría compartir y si no les gusta, no les dolen nada. Y bueno, será el corte de discusión del próximo edifico. Y como queremos que sea el corte de discusión y el corte del próximo edifico del próximo edifico es genial. Ah, y se ha grabado, se ha arrastrado todo el tema. Queremos que lo aprendan, que lo aprendan. ¿Sí? Y es fácil. Dice. Abrazame, abrazame, abrazame cantando. Abrazame, abrazame, abrazame cantando. Y lo otro le dice esperado sonriendo. Esperate, esperate, esperate sonriendo. Ustedes. Esperate. ¡Fuerte! Esperate, esperate sonriendo. Ahora ya está. Acuérdense. Juan Gabriel dev hablaqüe. Y un hermano, abrazame, 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 abrazame cantando. abrázame cantando y espérame sorriendo cuelga de sus manos y sus tiros desviendo abrázame cantando y espérame sorriendo que no se nos espera con los brazos abiertos abrázame cantando esperame sorriendo abrázame cantando abrázame cantando y espérame sorriendo abrázame cantando que moran más cristales, que moran más en ciegos, abrázame y cantando, y espérame sonriendo. Y nunca susurran los múdulos de cuentos, es por eso que pido, no vuelven los dientes, abrázame y cantando, y espérame sonriendo. No, abrázame y cantando, y espérame sonriendo. Dos, abrázame, abrázame, abrázame y cantando. Ustedes van, abrázame, abrázame, abrázame y cantando. Esperad, esperad, y espérame sonriendo. Esperad, esperad, y espérame sonriendo. Ustedes van, abrázame y cantando. Pertoyando en un éxito. ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos quedamos en más! ¡Me quedan ganado de cantor a las chicas! Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como dije recién, es una enorme alegría para nosotros poder estar creciendo este escenario nuevamente. Les agradecemos un montón por haberse acercado, por haber venido a compartir con nosotras esta música. Muchas gracias a cada una de las productoras, a Suena de Meta, Somos Juega y La Miela, por habernos convocado, por habernos hecho parte de este hermoso festival de Llanes. Y, bueno, con este tema nos vamos a despedir algo muy importantísimo. Gracias, Rafa, a todo tu sonido, a toda tu gente, gracias Mila y gracias Seba por estar ahí presentes y por dejar todo acá en este escenario para que nosotras nos sintamos súper cómodas. Y, bueno, vamos a darle el paso con este tema al resto de las manos que son las géneras. Así que, un gracias enorme por habernos recibido de esta forma. Y, bueno, ahora sí con este tema nos vamos. Bueno, bueno, gracias. Y, 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 bueno, gracias.